Llévate esto para comerlo en el camino. Bien, se lo agradezco mucho, señor Semal. ¿Cómo puedo agradecerle tanto? Espero que me vaya bien en este nuevo trabajo. Verás que así será. Mire, el otro día, acompañé a dos turistas. Los llevé a varios lugares y me sentí muy cómodo. Pues pude practicar mi inglés, ya verá. En dos meses voy a ser totalmente bilingüe. También fuimos a otros lados, viajamos por toda la ciudad y no ha sido la primera vez. Un día llevé a un hombre al puente Maltepe. Y después de eso fuimos a otro lugar. Era un día muy bonito, me sentí muy bien haciendo eso. Tengo vocación de guía de turista. Sé que por ahora esto no le suena interesante, pero... Sí lo es, se lo aseguro. Bueno, tengo que irme. Que te vaya bien, anda. Gracias. Hasta luego. Yo vendré a verlo más tarde. Cuando tenga tiempo. Discúlpeme. Pensé que ya me había visto. No se preocupe. Fue mi culpa. Lo siento mucho, señorita. Sí. ¿Podemos ir a Gulzuyu? Por supuesto, allá vamos. Llegamos. Son 42. Puede darme 40. Tome, voy a buscar el resto en mi bolsa. Está bien. No se preocupe, 30 es suficiente. Entiendo si su situación es difícil. A veces las cosas no son como uno quiere. Yo también he estado en esa situación muchas veces. Agradezco mucho su comprensión. Usted es una buena persona. No es nada. 10 no hacen mucha diferencia. De verdad no pasa nada. Muchas gracias. De verdad. No es casualidad que haya entrado a este taxi. Si le cayó algo, ¿puedo ayudarla? No. No. No es casualidad que haya entrado a este taxi. No es casualidad que haya entrado a este taxi. No es casualidad que haya entrado a este taxi. No es casualidad que haya entrado a este taxi. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Tú eres un ángel? ¿Eh? ¿Eres un ángel caído del cielo, niña? Bueno, no sé si seas niño o niña, pero parece que eres una niña. Estación de policía. Tus papás deben estar muy preocupados. Tus papás seguramente te están buscando desesperados. Y tu mamá... Seguramente es ella. Esa mujer que me dijo que soy buena persona. Discúlpame, pequeño angelito. Haré lo que sea mejor para ti. ¡No! 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 ¡No!